Panqueques rellenos de jamón y queso Oaxaca Hoy haremos estos deliciosos panqueques rellenos de jamón y queso Oaxaca ideales para un desayuno diferente Comencemos Vamos a empezar mezclando en un tazón la mantequilla derretida Le agregamos los huevos y vamos a mezclarlo todo muy bien Seguido agregaremos el azúcar y la integramos Luego incorpora la leche y bátelo todo muy bien Antes de agregar la harina a esta le vamos a mezclar El polvo para hornear El bicarbonato Y la sal Una vez listo empezaremos a agregar los secos a los líquidos Mezclándolo todo muy bien Si quieres también puedes hacerlo con una batidora Ve asegurándote de disolver toda la harina y que no queden grumos Esta masa queda perfecta para hacer panqueques o hot cakes como los llames Yo los conozco como panqueques Y el secreto para que queden muy suaves y muy esponjosos es el bicarbonato Si solo les pones polvo para hornear crecerán pero no quedarán tan aereados Tienes que ponerle las dos cosas El polvo para hornear y el bicarbonato Para que te queden igual que los que haces con la harina preparada que venden También si se te atoja hacer los integrales Solo sustituye una parte de la harina regular y cámbiala por harina integral Una vez hayas integrado todo la masa tendrá esta consistencia Algo espesa Ahora déjala reposar por lo menos unos 10 minutos Esto es para darle tiempo al bicarbonato de que empiece a actuar Verás como poco a poco en la parte de arriba empezarán a aparecer burbujas Y eso nos dirá que la masa ya está lista En lo que nuestra masa reposa haremos el relleno Algo muy importante antes de empezar Asegúrate siempre de poner debajo de tu tabla un trapito húmedo o una servilleta mojada Así tu tabla no se moverá mientras cortes Ahora sí, yo tengo aquí media libra de queso Oaxaca Lo escogí porque a mí me gusta mucho y la consistencia que toma al derretirse Pero si no te gusta o no lo consigues Puedes usar otro tipo de queso como mozzarella, monterrey jack o cheddar El que elijas quedará bien Y lo irás cortando en pequeños cuadritos También si quieres puedes hacerlo en tiritas Como lo hagas de las dos formas quedará muy bien También vamos a ponerle un chile jalapeño Te recomiendo que lo cortes con un tenedor Porque si lo cortas con la mano puedes llegar a enchilarte Y eso no es nada agradable Lo que vas a hacer es tomar un tenedor Y vas a ir sosteniendo el chile como si fuera tu mano Y lo irás limpiando como siempre Quítale la parte blanca y retirale las semillas Luego ve cortando pequeñas tiritas Para luego cortarlo en cuadritos Yo elegí jalapeño Pero igual puedes cambiarlo por el que tú prefieras El jamón también lo cortaremos en cuadritos Ve sacando pequeñas tiras muy finas Y luego cortala en cuadritos Puedes usar jamón de pavo o de pollo El que más te guste quedará bien Una vez listo nuestro relleno Haremos un pequeño dip para acompañar los panqueques Solo necesitarás queso crema y perejil picado finamente Coloca en el microondas el queso por 30 segundos Y así será más fácil trabajarlo Y ve integrando el perejil al queso No lo batas Si no pintarás el queso de verde Y eso no se verá para nada bien Solo ve integrándolo Y una vez listo Llévalo al frío Y ahora ya estamos listos Para empezar nuestros panqueques Toma el sartén del tamaño que quieras tus porciones Y ponlo a fuego muy bajito Agrégale una cucharada de aceite Y espera a que tome temperatura En cuanto ya sientas que tenga la temperatura ideal Agrega una porción de la masa No pongas mucho Solo lo necesario para cubrir el sartén Distribuye la masa con el mismo cucharón Y ahora si irás agregando tu relleno Primero ve agregando el queso El jamón Y el jalapeño No agregues demasiado relleno Solo lo necesario Una vez listo Agrega una cantidad considerable de masa Para cubrir Asegúrate de tapar muy bien el relleno Para que al darle la vuelta Este no se salga Ve cubriéndolo muy bien con la masa Y si quieres puedes tapar Esto te tomará unos 10 a 15 minutos Tiene que cocinarse a fuego muy bajito Si no la masa empezará a quemarse Por debajo Y por encima la masa seguirá cruda Y cuando quieras darle la vuelta Será todo un desastre Debes esperar hasta que la superficie esté cocida Notarás que está cocida Cuando la superficie ya no esté líquida Y cuando ya esté así Será muy fácil darle la vuelta Y el relleno seguirá en su lugar Si quieres hacerlos para desayunar Y no quieres tardarte tanto Te recomiendo que dejes todo preparado Desde un día antes Simplemente la masa la vas a dejar tapada Con papel film O en un recipiente con tapadera Y dentro del refrigerador Y así al otro día Ya lo tendrás todo listo Para prepararlos Lo mejor de hacer estos panqueques Es que puedes cambiarles el relleno Por lo que más te guste Siempre déjales el jamón y el queso Porque eso es lo más rico Pero en vez de ponerle chile jalapeño También puedes cambiarlo por chile pimiento O también flor de calabaza Eso combina muy bien Y si quieres hacerlos diferente Y con un toque atrevido Puedes ponerles chapulines Sí, chapulines Y te aseguro que sabrán muy ricos Si de plano no se te antojan Y no los probarías ni de chiste Escribe en la caja de comentarios Ni de chiste como chapulines Pero si de plano Si te los comes y te gustan Escribe yo si como chapulines Y veremos quienes ganan Bueno y una vez tengas listos Todos tus panqueques Sírvelos acompañados Del queso crema que hicimos Y también los puedes acompañar Con un pico de gallo Un chirmol O alguna salsa de tomate Que a ti te guste Le quedarán muy bien Eso sí Procura servirlos inmediatamente Para que el queso Siga derretido por dentro Si se enfrían demasiado Pues el queso ya no estará derretido Y eso no tendrá mucha grasa a comer Y al final quedarán así Esponjosos Suavecitos Y con el queso derretido por dentro Unos panqueques muy ricos E ideales para compartir Y este será un desayuno único y diferente Para compartir con tu familia Te reto que los hagas en tu casa Y que me digas Qué tal te parecieron Prepara para tu familia algo diferente Y prueba dándoles esta receta Estoy segura que les encantará Porque no hay nada Como un buen desayuno Y qué mejor si se prepara algo diferente Y lo más bonito de esta masa Es que al tener un sabor neutro No importa si lo rellenas con dulce O con salado De las dos formas sabrá muy bien Si esta receta te gustó No olvides darle manita arriba Suscribirte a mi canal Y en la caja de comentarios Déjame los mensajes que quieras Que yo con gusto los leeré todos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!